bueno bueno chavales yo creo que ahora sí ya merece la pena además como dice en una imagen vale más que mil palabras lo vemos ahora pero antes vamos a darle paso al patrocinador de este vídeo vale este vídeo está patrocinado por gbg mall donde podemos encontrar claves de windows 10 pro o mk a un precio muy barato simplemente vamos a seleccionar la cantidad de claves que queremos lo añadimos al carrito y como vemos aquí podemos ver su precio original de 19 con 78 pero nosotros vamos a continuar con el pago y vamos a poner el siguiente código que estamos viendo por pantalla simplemente lo copiamos lo aplicamos y vamos a ver el descuento que nos hace y se nos quedaría por un precio total de 14 con 83 lo único que tenemos que hacer es seleccionar el método de pago en mi caso voy a seleccionar paypal que me resulta muy cómodo procedemos y una vez realizada la compra ya tendríamos el código en nuestro panel le damos a cambiar clave de producto y aquí añadimos la clave que nos acaba de dar gbg mall bastaría con dar la siguiente y activar windows también podemos encontrar claves para windows 11 pro o mk global simplemente añadiremos al carrito vamos a finalizar la compra como vemos tiene un precio de 27 con 32 continuamos con el pago y ponemos el siguiente código que vemos por pantalla lo aplicamos y vamos a poder ver el precio final con el descuento que sería de 20 euros así que recuerda gbg mall todos los links en el primer comentario fijado pues sí chavales yo personalmente pensaba que de momento lo que el pirateo de la play 5 pues bueno no estaba estaba bien pero no se veía yo que a los juegos que iban saliendo los juegos que estaban compartiendo aunque fueran de playstation 5 con las mejoras de playstation 5 son juegos que ya podríamos jugar en playstation 4 pero hoy ha cambiado y como no fijaros chavales aquí está la imagen ya os digo no hay más que más de más que mil palabras aquí tenemos el retorno al juego exclusivo de playstation 5 próximamente para la consola pirateada es un buen juego ya sabe bueno a mí personalmente este juego lo jugué porque lo dieron en playstation plus la otra consola no me lleva a convencer mucho esto de que cada vez que mueres tiene que salir otra vez pero bueno chaval es un juego exclusivo de playstation 5 y hasta aquí no es cuestión de yo creo que de horas que empieza a aparecer por ahí por las páginas bueno por las páginas de costumbres es tan complicado los juegos de playstation 5 creo que los está compartiendo este chaval que hemos visto anteriormente porque los suben a un servidor exclusivo pero bueno yo creo que no debe de tardar mucho en estar en esas páginas que todos conocemos donde podemos ir directamente a descargar esos juegos piratilla donde está aquí el problema de una play 5 pirateada que por eso a día de hoy yo también pienso que vamos a ver chavales para el tema de cacharreo de investigación de probar merece la pena poder encontrar una si te gusta todos estos temas pero para el tema de jugar lo veo yo todavía un poco un poco bastante limitado un poco bastante limitado por el simple hecho de que sólo vas a poder jugar juegos que pidan esa versión del sistema yo por ejemplo tengo este juego aquí este juego de playstation 5 que lo puedo poner en mi consola y jugarlo sin ningún problema qué pasa si en mi consola 403 yo quiero poner por ejemplo el nuevo spider-man pues que no voy a poder porque la consola me va a obligar a actualizarla y por eso mismo no vamos a poder tener copias de seguridad de juegos de playstation 5 nuevos por el simple hecho de que para poder dumpear el juego para poder crear esa copia que se comparte el juego necesita estar iniciado en la consola fijaros qué sencillo si yo pongo el spider-man en mi consola la consola me va a pedir actualizar para poder jugarlo con lo cual si no puedo jugarlo no lo puedo dumpear entonces estamos muy limitados a juegos que sólo requieran pues una versión 403 450 450 y unos dais para arriba no vamos a encontrar nada de momento y digo de momento porque según lo que se ha comentado supuestamente debe de haber un exploit hasta las 761 según dijo nuestro amigo de flow y también hay esperanza porque hace poco ya saben se le pagaron 10 mil dólares a través del programa de recompensa de hacker one y bueno normalmente cuando a este chaval le pagan 10 mil dólares de flow porque resulta ser un exploit o cualquier cosa que nos sirva bastante así que nada chavales playstation 5 merece la pena pirateada están empezando a salir un juego exclusivo de playstation 5 vamos a ver hasta qué versión que a lo mejor hacen como en playstation 4 y se pueden jugar juegos nuevos por algún método que desconocemos en versiones inferiores si fuera eso chavales sería una pasada porque tendríamos al menos en mi caso una consola con una versión mínima 403 donde pudiera jugar montones de juegos y ojo que yo tengo las gafas de la playstation 5 estoy deseando que salgan montones de juegos piratillas para poder darle caña así que nada chavales como ven siempre informando de todo traiendo todas las noticias también doy siempre en mi punto de vista vale ahora mismo ya os digo que comprar una playstation 5 para cash real y eso está bien vale me refiero a playstation 5 en versiones inferiores que están bastante caras por lo demás todo el mundo tranquilo que estoy seguro que en cuanto salga algo vale no es que estoy seguro que estoy seguro al 100% os voy a traer la información vale así que nada chavales recuerden like suscribirse para estar atentos de todo vale pues vamos a ver cómo sigue la cosa nos vemos en el siguiente vídeo y adiós